No voy a dimitir, no voy a dimitir, 16 días desde este momento, no voy a dimitir, el asamblea de la federación, al se acabó, un anuncio hecho en Londres en inglés, en una entrevista con el polémico periodista británico Pierce Morgan, Rubiales rompía su silencio y se explicaba en redes sociales. Asegura que hay poderes fácticos que impedirán su vuelta. También deja su puesto como vicepresidente de la UEFA. Luis Rubiales renuncia tres semanas después del beso no consentido a Jenny Hermoso, de la suspensión de la FIFA, de la presión del CSD, de la denuncia de la jugadora por agresión sexual y coacciones y del cese de Jorge Vilda como seleccionador. Rubiales dimite, pero no pide perdón ni rectifica. Las reacciones han sido unánimes. Desde el país feminista avanza cada vez más rápido de Yolanda Díaz al se acabó de las ministras Irene Montero o Ione Belarra. Ahora la Federación de Fútbol tiene que decidir si convoca elecciones para elegir presidente hasta septiembre del 2024 cuando terminaba el mandato de Rubiales o las adelanta enero con nueva asamblea para que el nuevo presidente tenga un mandato completo y pueda presentar la candidatura del mundial. Si se hace los primeros meses del año que viene había que proceder a la elección de nuevos representantes, probablemente sea la opción más sensata, sin duda, de venir marcado por lo que el propio Pedro Rocha decía, una reestructuración profunda de la Real Federación Española de Fútbol. Mientras toda la prensa internacional recoge su dimisión, Jenny Hermoso volvía a los terrenos de juego así, homenajeada en México. En esta aldea ante las montañas del Atlas vivían unos 200 vecinos, pero 80 han muerto. El pueblo ha desaparecido literalmente. Una de las paredes de la montaña se ha desplomado sobre las viviendas. Los escombros, trozos de viga y piedras se han tragado el resto de las casas. Los habitantes ayudan a los equipos de rescate a recuperar uno de los cuerpos. La angustia crece entre las familias. Llevan tres días esperando a los equipos de rescate. Hemos acompañado a la UME, la unidad militar de emergencia que acaba de llegar de España. Ahora mismo vamos a empezar con el perro a buscar para ver si localiza vivos y hemos traído también el ingeniero de estructuras para que nos diga más o menos cómo podemos empezar los trabajos. Son 56 militares que van a trabajar conjuntamente con los rescatistas marroquíes. Les acompañan cuatro perros. Vienen con equipos sofisticados de geófonos para detectar movimientos o latidos de personas sepultadas y con microcámaras para introducirlas por las rendijas. Esperanza es lo último que se pierde, pero la situación es difícil porque los derrumbes, los colasos son totales. Tres días después del terremoto quedan muy pocas esperanzas para encontrar supervivientes. Aún así, los equipos de emergencia, tanto marroquíes como españoles, están trabajando contrarreloj para intentar encontrarlos. De momento, solo están recuperando cadáveres. Aún quedan muchas aldeas incomunicadas, sin luz ni agua a la espera de rescate, pero los caminos siguen bloqueados. Como siempre en estas catástrofes, la peor parte se la suelen llevar los más pobres. Nos encontramos en la población de Imintela. Es una zona muy remota. Nos ha costado casi ocho horas de carretera el llegar hasta aquí. No había llegado ningún grupo de rescate. Hemos llegado junto a la policía. Bueno, y el nivel de destrucción es absoluto. No ha quedado ninguna vivienda en pie. Son trece bomberos de Huelva, Córdoba y Madrid. Junto a ellos, cuatro perros adiestrados. Ya llevan allí 24 horas trabajando sobre el terreno para intentar encontrar supervivientes. Han viajado ilusionados. Están seguros que podrán rescatar a múltiples personas con vida. Tienen experiencia en otros terremotos como el de Alucemas. Conocen la zona y cómo se comportan este tipo de edificaciones. Las primeras 72 horas son cruciales. La estructura, digamos, el tipo de construcción en Marruecos va a permitir la supervivencia de esas personas. Y estoy seguro de que en los próximos días van a salir muchas personas vivas. Desde la mezquita de la Macarena, en Sevilla, están recogiendo ayuda para enviar a Marruecos. Estamos recaudando dinero. Tenemos también habilitada desde el Instituto Superior de Andalucía una cuenta para aquellos que quieran ayudar. Pero sobre todo lo que estamos haciendo es colaborar con personas y organizaciones que ya están allí. Además, este viernes han convocado un rezo por las víctimas y los damnificados por el terremoto. Es el tramo de vía por el que cruzaron los siete jóvenes. Una curva de difícil visibilidad a solo 50 metros del paso que sí está autorizado. Mi mujer salió a escuchar el ruido y los vio andando por la vía. Y entonces fue cuando vino el tren y se lo llevó. Esta mañana técnicos de Adif recogían muestras para la investigación interna. La policía científica de los Mossos también sobre el terreno para esclarecer las causas del accidente. En un momento decidieron acortar, buscar un atajo a través de esta organización. No había ninguna luz, ninguna señalización, ni cartel, ni indicación. En zonas en las que no está el paso autorizado no se debe pasar, no se pueden cometer imprudencias. Las víctimas son dos chicas de 22 años, otra de 19 y un chico de 21. Dos son de Madrid y dos de Barcelona. Las chicas venían aquí. A la hora que ha pasado esto, es la hora de venir. Iban a este festival de música tecno, a un kilómetro de distancia. Asistían unas 16.000 personas. Los vecinos alertan de la peligrosidad. Por la mañana ya he visto gente pasando, incluso un padre y un hijo, cruzando ahora mismo la vía. Fuentes municipales dicen que ya se está ejecutando un plan para poner pantallas en esa línea que afectarán al punto del accidente. Montmeló ya ha decretado tres días de luto. Y aquí en España el gobierno va a condecorar a la cooperante española que murió en Ucrania a título póstumo. El Ministerio de Asuntos Exteriores está en contacto con la embajada de Kiev. Emma igual murió al impactar un misil ruso en el coche en el que viajaba. El presidente Zelensky ha enviado sus condolencias a los familiares de Emma. Ha dicho que este ha sido un ataque cometido por terroristas rusos con un misil antitanque. El ataque ocurrió el pasado sábado cuando Emma se encaminaba a hacer una de sus misiones humanitarias. Iba con otros tres compañeros. Uno de ellos también resultó muerto y dos heridos de gravedad. Están en estos momentos hospitalizados. Emma llevaba a cabo una de las misiones más complicadas y arriesgadas en esta guerra. Era la de llevar ayuda humanitaria a la población, a los civiles en las zonas más próximas a la línea del frente. El gobierno ha anunciado su intención de concederle la cruz de Isabel la Católica a título póstumo. Diada de Cataluña con la gobernabilidad de España de telón de fondo. Esquerra y Junts insisten en su exigencia de la ley de amnistía, pero avisan de que más adelante irán a por el referéndum de autodeterminación. Pero Aragonés, al que hoy han abucheado, apuesta por la vía de la negociación. Y Junts dice que cualquier apoyo lo cobrará por adelantado y sigue advirtiendo de que no renuncian a la vía unilateral. Puede ser por acuerdo, pero si no es por acuerdo no renunciem a todas aquellas acciones de manera unilateral. El PP avisa de que están dispuestos a todo. Si hace falta la vía judicial. Para impedir que los independentistas consigan lo que quieren y anuncia una ofensiva de emociones en comunidades y ayuntamientos contra la posible ley de amnistía. Tanto los populares como Vox dan por hecho que Sánchez cederá. El independentismo y sal a la calle para competir, por demostrar quién pide más, quién es más decisivo en la investidura de Sánchez y quién es capaz de humillar con mayor intensidad al Estado. Nos tememos que Sánchez dirá que sí. El señor Pedro Sánchez está haciendo todo lo que está en su mano para vender por trozos a España con tal de seguir un día más en Moncloa. PSOE y SUMAR enmarcan los mensajes independentistas de hoy en la celebración de la diada. Los límites que tiene el Partido Socialista lo conocen perfectamente los partidos independentistas. Cualquier encaje al conflicto en Cataluña pasa por encaje constitucional. Habrá tiempo para abrir otras carpetas. Creo que tiene que ver con la competición entre Esquerra y Junts, una competición a veces enfermiza. Y Pedro Sánchez habla de un nuevo tiempo de progreso en Cataluña y asegura que es el momento de mirar al futuro y seguir avanzando. Aunque la última dana remitió hace ya una semana, todavía es difícil acceder a muchas fincas agrícolas del centro peninsular para iniciar los trabajos de peritaje. Aún así, los peritos estiman en más de 40.000 las hectáreas afectadas. La ferocidad de la dana arrasó las parcelas donde descargó. Aquí hay dos tipos de daños. Uno, daños directos, que es todo lo que ya se ha llevado, y otro es lo que puede ocasionar en las zonas próximas a la inundación. El problema del agua es que le puede entrar por el cuello a la cebolla y entonces le llega hasta el corazón de la cebolla por aquí y por ahí puede ser por donde empiece la pudredumbre. Las lluvias torrenciales también sepultaron la finca de Ángel. La primera pasada de la riada se habrá llevado los pimientos y ha quedado medio metro de tierra. Y a Eduardo la dana le arrancó almendros, le tiró el fruto al suelo y las infraestructuras de riego desaparecieron bajo el lodo. La realidad es que no tenemos el seguro, la ampliación de seguro, no se hizo y bueno, pues este es el castigo. Un castigo que puede afectar a la mitad de los agricultores que de media en España no tienen seguro. El que no tenga seguro, pues que tire la toalla. El cambio climático ha aumentado la contratación de pólizas y desde 2016 las compensaciones se han disparado batiendo récords casi cada año. Ya tenemos más de mil millones de euros a 31 de agosto. La proyección a final de año la va a situar en torno a los 1.150 millones de euros de sinestralidad. Un dato histórico y preocupante que supone un aumento del 42%.